¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Hojilla! ¡Hojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Hojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿Para la hojilla? ¿Para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Siempre me pregunto, ellos quiénes son, los que simplemente odian sin tener razón. Y quiénes son ellos, los que hoy me señalan con indiferencia o cómo se les da la gana. No somos distintos, pero nos separa ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer latir. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. A ver si recibí por ahí un mensaje. ¿Cómo están todos? Bien, hoy tenemos de invitado a Valdés, de Bosa y Valdés. Y a Olga Álvarez. Hablar un poquito sobre las medidas, las sanciones del señor Donald Trump en contra de Venezuela. Pero yo quería hacer primero un comentario. Vente por acá un momentico. Acá, acá, aquí. Quería hacer un comentario inicial. Hace poquito, creo que fue en el programa que tuve con el fiscal. Sí, contaré, William. Yo pasé un audio, del que no estamos seguros si fue Julio Borges. Hay que decirlo. Y esto es una respuesta que quiero darle a Marianela Salazar. Ella me ve. ¿Cómo estás, Marianela? Es el amor de mi vida. Quería darle una respuesta. Fíjate bien, es verdad, a lo mejor uno no está seguro de si fue Julio Borges o no fue Julio Borges, el que estaba llorando ahí. Pero hay algo que sí es cierto. ¿Verdad? Tú mencionaste a otra persona que también es de Primera Justicia. Igual que Borges. Y también está en contra de Venezuela y también está pidiendo la intervención de Venezuela. Intervención militar, Marianela. Lo que pasa es que ustedes, sobre todo, este grupo de periodistas de la Cuarta República, en las que te cuentas tú que tú eres una periodista, ¿cómo se dice?, de la creme de la creme, ¿verdad? Generalmente buscan descalificar con pequeños comentarios, comentarios a veces hasta miserables. Entonces, fíjate bien, Marianela. El hecho claro es que ahí está un dirigente de Primera Justicia, sea Julio Borges o sea quien sea, no recuerdo el nombre del otro, un talbrito creo que es, sea Julio Borges, sea quien sea, ahí hay un militante de Primera Justicia, un líder de Primera Justicia, llamando a la intervención. ¿Tú sabes qué recordaba yo cuando yo vi tu Twitter? Pues tú dices que este programa, esto es un programa malo, un programa marginal y un programa... Pero lo ves. Te guindas todos los martes y todos los sábados. Por cierto, violando tu horario, pues tú dices que tú te duermes a las nueve de la noche para que no te salgan las líneas de expresión. Y que con eso te has mantenido joven. Y yo te puedo decir, te puedo decir con mucho, pero con mucho conocimiento de causa que la vejez no la para nadie. Algún día te pondrás vieja y eso no lo para nadie, y eso no es malo. La vejez hay que vivir con ella. Decía mi difunto viejo, mi difunto padre, Marianela, que la vejez y la calvicie había que llevarla con dignidad. ¿Ves? Ese es el primer término. Ahora, yo estaba recordando que tú eras una de las favoritas de Carlos Andrés Pérez. Y que has defendido a Carlos Andrés Pérez después de muerto, antes de muerto. O sea, has defendido a Carlos Andrés Pérez y su política. Incluso que tú has hablado con mucho orgullo de la bendita nacionalización de Carlos Andrés Pérez. Nacionalización, Marianela, que dicho sea de paso, no fue tal. De hecho, lo que hicimos fue decirle a los gringos, no se preocupen, gringos, nosotros le ponemos los obreros, le ponemos la empresa, le ponemos todo a su orden. Es más, ustedes controlan desde Estados Unidos con la empresa Intesa, ¿te acuerdas? Con Intesa, ustedes nos controlan desde Estados Unidos y, este, pero ustedes, ustedes controlan todo, pero nosotros nos llevamos toda la ganancia. Más o menos así. Había que decirlo. Lo bueno es que con Carlos Andrés, perdón, con el comandante Chávez, un zambo, al que ustedes desprecian profundamente, este, las cosas se pudieron decir por todo el cañón, por toda la calle del medio, sin problema ninguno, Marianela. Primero, decir las cosas que ustedes hacían, como periodistas, y otras cosas que ustedes hacían, y ya no como periodistas. Por eso te digo, que ese favoritismo con Carlos Andrés Pérez hizo, Marianela, que ustedes, y ese odio ha centrado que ustedes tienen contra, contra todo lo que es comunismo, ¿verdad? Ustedes, lamentablemente, lo que han hecho siempre es propaganda anticomunista, macartista, y siempre ha sido con un desprecio total por el pueblo. Tú, Nito Pérez Osuna, Nelson Bocaranda, aquellos periodistas que en un momento dado eran considerados periodistas de vanguardia, ¿te acuerdas? El que los seguían, y que incluso hasta se jactaban de ser críticos. Bueno, el caso de Nito Pérez no, Nito Pérez siempre fue genuflexa, ¿no? Pero, por ejemplo, Nelson Bocaranda, al que votan miserablemente del bloque de armas, y le hacen una campaña de homosexual, el mismo bloque de armas. Él tiene que recordarlo. Una campaña terrible que le hicieron. Campaña con la que uno no estuvo nunca de acuerdo. Es decir, ustedes pasaron algo, a ustedes les pasó algo, yo no sé si tú te acuerdas, ojalá de Holga, a ustedes les pasó algo, como aquella camada muy buena de músicos que salieron con el dólar negro, ¿verdad? Y Lanchester, de los años 80, de Jordano, y todo esto. ¿Les pasó algo similar? ¿Ustedes? O sea, cuando salió Lanchester, cuando salió la famosa novela Por estas calles, de Jordano. De Jordano. Pero fíjate tú que incluso la novela Por estas calles se convirtió en un boom tan grande, que hasta fue una denuncia contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Y a dónde están ahorita? Y Lanchester y compañía. ¿Dónde está Jordano? ¿Dónde están toditos ellos? El día sábado, Marianela, por eso era que me llamó la atención, el día sábado después que yo salí de aquí, que yo vi tu Twitter. Yo sí, yo sí te veo tu Twitter, veo el Twitter de todos los fascistas. Los veo. Prendí la televisión, estaba Globovisión, yo sí, yo veo Globovisión para saber por dónde vienen los ataques, por dónde vienen las cosas. Y estaba un programa de esos de farándula como tipo Chepa Candela. En la noche. De dos niñas jovencitas que se, que estaban entrevistando a Cayito Aponte. Entonces Cayito Aponte acaba de salir de un cáncer de vejiga. Estas dos niñas, pasaron todo el tiempo que estuvieron entrevistando a Cayito Aponte, lo pasaron fue hablando de lo malo y sinvergüenza que es este gobierno que no atendió a Cayito Aponte, con lo del cáncer. Por eso yo decía qué terrible es que con pequeñas frases se descalifique. Yo le pregunté a Mesuti, al camarada Mesuti, Mesuti, ven acá, qué fue lo que pasó con Cayito Aponte. Me dice, Mario, lo he llamado, lo llamaba, le decía, para ayudarlo, no solamente a él, sino a varios artistas que son de la oposición. ¿Qué quieren ellos? Los artistas de la oposición. Que los ayuden, pero que no aparecen en la lista. ¿Ves lo que es la cosa? Si yo te ayudo, pero no me menciones. Y Mesuti, Roberto Mesuti, tiene, a mí me encanta la posición de él, porque dice, no, ya voy. Pero si te estamos ayudando, ¿por qué tú no vas a decir que el gobierno te está ayudando? O sea, ¿por qué tú vas a seguir con la campaña en contra del gobierno? te dice, Mario, yo llamé a Cayito Aponte varias veces, para ayudarlo, y de verdad, de la mejor manera, como lo hemos hecho con varios artistas, que incluso en la Cuarta República fueron olvidados, y muchos de ellos terminaron en la indigencia, o metieron en hospitales públicos, abandonados ni siquiera con una sábana que los cubra. ¿Ves? Y que los gobiernos, y que el gobierno de antes nunca se ocupó de eso. ¿Verdad? Por eso es que a mí me molesta la posición del mismo Cayito. Que es una posición medio ambigua, este, sí pero no, no me han llamado para este gobierno, no es malo, este, todo, comunista, ay, yo quería hacer ese comentario, porque así es como actúan ustedes, una descalificación, permanente, ante, por ejemplo, yo, yo quisiera que tú hubieses puesto ese día, en ese, en ese Twitter, ¿qué te parece las denuncias que está haciendo el fiscal? Tarek William Saab, de cómo se montó un cartel dentro de la fiscalía. No, pero eso no era la noticia, la noticia de Mario, se equivocó, porque puso un tipo ahí, que dijo que era Julio Borges, pero no era Julio Borges, pero era igualito de primera justicia, igualito estaban llorando, igualito estaban llamando a intervenir, igualito, ahorita mismo el señor Julio Borges, se va a entrevistar con, con Rajoy, con Macron, ¿para qué? Buscando, buscando que Europa se pronuncie, buscando la, este, hacer el embargo financiero, un bloqueo financiero a Venezuela, que son los temas centrales, son los temas centrales, Marionela, no es el hecho de si yo, si yo dije una grosería, si Mario es grosero, si Mario es marginal, si este programa no sirve, que este programa es de ojelata, que no sé qué, todo lo que tú quieras decir, está de más, porque la, de la descalificación pequeña, es estúpida, por ejemplo, yo quería, ahora paso a otro, a otro, que tiene que ver, mucho que ver, ¿no? Pero paso a otro tema, que es precisamente lo que están haciendo, de esta, constituyente, pues nosotros estamos buscando, ver el hueso a todo, y cuando decimos ver el hueso, es ver el hueso, para rectificar, sobre los errores que hayamos cometido, como revolución, y avanzar, y no hacia, el modelo rentista, se acabó, se agotó, nosotros tenemos que crear un modelo productivo, productivo, y hay mucha esperanza, pues hay mucha esperanza, en lo que estamos viendo, en lo que se está, en lo que se está haciendo, por ejemplo, ve, fíjate bien, Marianela, anota, nosotros vemos a veces, los conflictos, con los cañicultores, y vemos los conflictos, con los cafeteleros, con los productores, estamos hablando del que siembra, el que se parte el lomo, yo estoy a puntico, de echar una anécdota, de un libro, de Fernando Díaz Plaja, que se llama, la Biblia contada a los adultos, ¿verdad? Y él describe, en la, en el crimen, pues, entre Caín y Abel, y él describe a Caín, como el, el agricultor, el que estaba de sol a sol, agachado, sembrando, este, buscando los mejores productos, y Abel, el pastor, Catirito, con un callado en la mano, llevando las ovejas a pastar, nada más, ¿ves? Entonces dice, Fernando Díaz Plaja, que no sentiría el Caín, viendo al pastorcito, Abel, allá, yendo a, a llevar las ovejas, y metido debajo de la sombra, una mata, mientras las ovejas estaban comiendo, ¿verdad? Mientras él se partía el lomo, de sol a sol, sembrando, ¿verdad? Entonces pasa algo similar, con nuestros productores, nosotros hemos tenido conflicto, con el sector, con los productores del sector cafetelero, y hemos tenido conflicto, con el sector de, de cañicultores, pues por ejemplo, estoy hablando de dos rubros, pero, ¿cómo no vamos a tener conflicto, si por ejemplo, anota ahí Marianela, para que vea lo que vamos encontrando, oíste, ve acá, acuérdate que yo te quiero que jode, ¿cómo no vamos a tener conflicto, si la ley, de cañicultores, del año 1976, salida en Gaceta, Gaceta Oficial, en esa ley, especifican, cuál debe ser la ganancia, del cañicultor, y favorece, ¿quién? a las centrales azucareras privadas, nosotros tenemos que revisar eso, por ejemplo, ven, para que tú veas, ah, en la caña de azúcar, entonces, está el porcentaje, en detrimento del cañicultor, a favor de la manufactura, a favor de la manufactura, la melaza, no tanto, ahí disminuye, el porcentaje de ganancia, para el cañicultor, y luego está el bagazo, de la, o lo que es la, el bagazo, pues, el último, en la caña, que dicho sea el paso, va directo, a la, para utilización de otros, otros rubros, ¿verdad? pero no, no cobran medio, por allá, para el ambique, ¿cuál de esos? sí, para el ambique, porque eso es, como dice, lo que queda de, entonces, que es utilizable, es decir, hay una gaceta oficial, con una ley, para los cañicultores, que lo desfavorece, que los revienta, del año 1976, y en el sector cafetelero, que hemos tenido tantos problemas, en donde tú ves al agricultor, mamándose desde la mañana, hasta la noche, metido debajo, buscando las condiciones, para que su café salga bien, y salga sabroso, salga bueno, y resulta que la ley, de cañicultores, es del año, de la década, de, de, de Pérez Jiménez, coño, nosotros tenemos que revisar eso, y todo favoraciendo, a las torrefactoras, a la fábrica, a las que hacen, el café, ¿entiendes? entonces, obvio, que nosotros tenemos que revisar, obvio, que hay que revisar, y fíjate lo que te puedo decir ahí, Mario, en la actualidad, el, aproximadamente el 70, 80% de las torrefactoras, son del Estado, entonces te van a decir, bueno, pero no la tiene el Estado, claro, porque está la ley, o sea, entonces va a ser el Estado, el que va a perjudicar, al, al, al agricultor, ahora es el Estado, que tiene que embromar al agricultor, porque eso no lo es más caro, y ahorita vamos a hablar, de las miles de formas, incluso hasta comunales, que pueden nacer, de estar, en este nuevo periodo, yo les repito, miren, esas son las cosas, que no vimos, por estar concentrados, en el tema petrolero, eso mismo, eso mismo, tú decías, por ejemplo, lo del Banco Central, el Banco Central fue autónomo, hasta el año, desde el momento, comenzó a ser autónomo, con Pedro Tinoco, con Pedro Tinoco, y lo tuvimos autónomo, hasta que al presidente, se le ocurrió, te acuerdas, lo del milloncito, y aquí parece mentira, mira, nosotros tenemos aquí, sectores, yo diría que eso es, eso forma parte, de la esperanza, de lo que nosotros vamos a hacer, con la constituyente, pero nosotros tenemos sectores, que tenemos que revisar, el Banco Central, hay que revisarlo, claro, hay que revisarlo, sin lugar a dudas, y yo sé por qué lo digo, y yo sé por qué lo digo, el sector eléctrico, nosotros hablábamos, que no solamente teníamos, un ataque, este, que se, que se originó en PDVSA, para el golpe de Estado, del año 2002, y que luego se fue, al golpe petrolero, del 2002, 2003, ¿ves? nosotros tenemos dentro del sector eléctrico, igual que como teníamos en PDVSA, tenemos, que revisar, tenemos que revisarlo internamente, el caso de Can TV, los ataques de ahora, que eso, 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 eso a Mariela, no, ni, ni lo ve, eso le pasa por, por aquí, y le, porque la, la tarea es descalificar, descalificar por continuamente, ¿cuántos se han robado, de los cables, de Can TV? Cortan la fibra óptica, cortando la fibra óptica, eso lo ha puesto, mi amiga, querida, amada, preciosa, jovencísima, Mariela Salazar, yo quería hacer, ese comentario inicial, porque es que, nosotros estamos, el otro día, estábamos sentados, con el presidente, con el comandante presidente, nosotros estamos, en una economía de guerra, perdón, en una guerra económica, estamos respondiendo, con una economía de guerra, pero a la par, nosotros tenemos que nacer, con un nuevo modelo económico, y ahí está la discusión, cómo va a ser, ese modelo económico, como decía Aristóbulo, a mí me encanta repetirlo, un modelo económico, de derecho y de justicia, no solamente el derecho, para todos, incluso, incluyendo, a pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos empresarios, en este país, tienen la oportunidad de su vida, y cuando decimos, la oportunidad de su vida, estamos hablando, de los pequeños y medianos empresarios, que quieren ser nacionalistas, y que tienen cartera de clientes, abandonadas, por las transnacionales, allí, han dejado, a un, vamos a decirlo, en términos capitalistas, a un público consumidor, cambiando la fórmula, de producción, cambiando la fórmula, de producción, nada más, que por el, por el empeño, que tienen encima, del golpe de Estado, y ahora, que, le digo yo, a Marianela Salazar, dime mami, dime mi vida, mi corazón, ni todo, mi cosa linda, mi jovencísima, Marianela Salazar, que tú opinas, de la intervención, de la posible intervención militar, y del bloqueo financiero, que tiene Venezuela, coño, tienes que tener alguna opinión, favorable, digo yo, favorable, porque yo entiendo, que aquí hayan adecos, porque hay unos que dicen, que adecos es adecos, hasta que se muera, yo entiendo, que hayan adecos, coño, pero, pero apátridas, pero apátridas no, yo no, yo no consideraba un adecos, es más, de hecho, adecos y copiñanos se unieron, cuando lo del calda, cuando lo del calda, adecos, copiñanos, todo el mundo, y los comunistas no dijimos, está bien, que no nos invaden, no, nada de eso, nosotros de inmediato, estuvimos de acuerdo, con que había que expulsar, y había que enfrentar al calda, y que hacen ustedes, viendo el ataque contra el presidente, y viendo el ataque contra la revolución, viendo el ataque contra el país, contra el pueblo, porque quienes son, los principales perjudicados, de las medidas tomadas, por Donald Trump, mi querida y estimada, mantísima, bella y preciosa, Marianela Salazar, es el pueblo de Venezuela, todo, sin excepción, ok, así comenzamos, si, fíjate Mario, esa, eso es importantísimo, tú has dicho algunas cosas, que yo quiero resaltar, pues, la primera es, ah, perdón, el código de comercio, ah, bueno, eso es otro, que es más viejo que, eso es que, hay que chequearlo, sí, fíjate, te he dicho unas cosas, quiero resaltar, entre las que quiero resaltar, quiero resaltar el tema del, del papel del sector privado, dentro de, de la nuevo, el nuevo modelo económico, que se, que vamos a desarrollar, hay que romper ya con ese mito, con esa falsedad, de que el socialismo, el comunismo, está en contra de la propiedad privada, eso no es verdad, y nunca ha sido cierto, yo los invito, que se leen el manifiesto comunista, ok, escrito por Carlos Mar y Federico Engel, casi que empezando, dice así, Carlos Mar dice lo siguiente, a nosotros los comunistas, se nos acusa, de querer abolir la propiedad privada, y dice, y dice el mismo Mar, ¿la propiedad de quién? del pequeño agricultor, del labrador, que ya el capitalismo se lo quitó, ok, no, nunca, nunca ha estado en contra de la propiedad privada, y como bien lo dijo Marerita, tanto pequeños y medianos productores, que no son oligopolistas, ni monopolistas, que son los que realmente destruyen la economía de un país, y destruyen al pequeño productor, y destruyen al mediano empresario, esos si no tienen cabida, mientras esa conducta perversa, de destruir a los demás, se mantenga, nosotros estamos con testes, de que el sector privado, tiene que formar parte, de este desarrollo, que nosotros estamos, que el país está planteando trabajar, así es, fíjense, en cuanto a las medidas Mario, las sanciones que hace Estados Unidos, hay que verlas en su justa medida, porque mucha gente, claro, la oposición, las trata de, de reducir, a la culpa del gobierno venezolano, y que se circunscribe solamente, a las relaciones con Estados Unidos, no es tan así, primero, porque entiende, que después del tratado de Bretton Woods, en el año 44, se colocó la moneda estadounidense, o sea, el dólar estadounidense, como una moneda de, de reserva para el mundo, de transacciones para prácticamente, para casi todo el mundo, pues, eso logró, eso le puso a Estados Unidos, una, una, una posición, dentro de la geopolítica, y la economía mundial, privilegiada, que todavía, de alguna manera, la mantiene, pues, ok, ah, perfecto, Estados Unidos, no, las empresas de Estados Unidos, así, y por todo el que, el que tenga empresas, dentro de Estados Unidos, porque así lo dice, el que tenga empresas, en Estados Unidos, también se rige por esa, por ese decreto, de, de Trump, Estados Unidos, tiene países chantajeados, que también están, que, que hacen sus transacciones, en dólares, y tiene, y me atrevo a decir, continentes chantajeados, es decir, el bloqueo que nos quieren hacer, es mundial, vale, ok, o sea, y todavía hay gente, Mario, yo no entiendo esta broma, todavía hay gente, chicos, que piensa que Estados Unidos, lo hace por la democracia, y la justicia, como si fuera la, la broma esa, de los super amigos, la verdad, ok, cuando Estados Unidos, ha trabajado, en función de esos valores, cuando, si trabajara en función de esos valores, ya hace tiempo, hubiese, le hubiese puesto los puntos, sobre la CIA de Israel, que estaba acabando, con un, con un, con un, con un, con un, con un, con un pueblo completo, con todo el Estado palestino, si ellos, si ellos de verdad quisieran hablar, de justicia, y de democracia, entonces, de modo que, a que, a que reduzco yo, Juan Carlos Valdea, desde mi análisis, las sanciones de Estados Unidos, bueno, ellos dicen, bueno, vale, tú necesitas dólares, para, para pagar tus deudas, para comprar insumos fuera, en decir, para hacer transacciones internacionales, para, ajá, y yo te voy a reducir la posibilidad, de que tú tengas dólares, ok, perfecto, ¿qué pasaría Mario, si, si nos podemos deslastrar del dólar, y podemos utilizar otra moneda, para las transacciones internacionales, valiamente, incluso, una de las monedas, que está dentro de la cesta, del Fondo Monetario Internacional, yo pienso que ahí, se reduciría sustancialmente, incluso, se está hablando por ahí, de criptomonedas, es un tema, sumamente interesante, hay que estudiarlo, con, con detenimiento, con detenimiento, pero un tema, sumamente interesante, porque, ojo, fíjate, una de las, de las ventajas, de las criptomonedas, ¿no? Uno que es descentralizado, eso lo podemos explicar luego, pero aquí viene una cuestión interesante, le da un golpe, mortal, desde mi perspectiva, al, al, a la, a las corporaciones financieras mundiales, la especulativa, sí, claro, o sea, el dinero lo crean los bancos, vale, ok, la criptomoneda, no pasa por el banco, si yo hago una transacción, en una criptomoneda, con Mario, Mario está en China, yo estoy aquí en Venezuela, Mario, yo le digo, oye Mario, cómprame ya un celular, que el mío se me rompió, ok, ¿cuánto cuesta? tanto, bueno, vamos a hacer que, el bolívar, el cripto bolívar, pac, tarda lo que tarda en un mensaje de texto, le llega a Mario, y ya está en la, en la, en la, ya lo tienen allá, en la dilatina de Mario, y Mario me trae la cuestión, no pasa, en cambio, si es para atrás de un banco, yo le digo, oye Mario, yo te hago la transferencia, eso va al banco, el banco autoriza, además, el banco tarda a veces en autorizar, y utiliza ese dinero, juega con ese dinero mío también, y después de que lo autoriza, es cuando se lo, se lo da, pero el banco lleva el control, está muy interesante, yo pienso Mario, lo dije hace poco en un programa, me dieron hasta en la, en la sopa, un programa de, en la radio de escuálida, porque dije esto, yo creo que a Estados Unidos, le va a salir el tiro por la culata, también, Olga, mira, yo quiero rescatar uno, uno de los puntos que tú tocas, el tema del banco central, porque el banco central, se conoce en la doctrina, como agencias independientes, es un poco lo que, lo que, lo que trabaja agencias independientes, son órganos de inteligencia, y bancos centrales, de todo el mundo, nosotros pasamos, de un banco, prácticamente privado, que estaba, con participación, de sectores privados, a participación del Estado, y luego, a constitucionalizarlo, en el 99, porque no estaba, dentro de la constitución, el banco central, sino que escapaba, y estaba regulado, por lo que determinaba, el congreso, por la ley, en ese momento, en este momento, hay que revisar, el tema de la autonomía, del banco central, ya debe dejar, de ser un órgano autónomo, porque vestido, revestido, de órgano técnico, y de neutralidad técnica, no pasa, por el tamiz político, y debe, como tú dices, debe ponerse la lupa, en el banco central, porque es responsable, entre otras cosas, determinar, regular el tema, de los precios, determinar, el valor de la moneda, tanto a nivel nacional, como internacional, entonces, él tiene responsabilidad, de todo lo que está ocurriendo, en este momento, entonces, yo creo que eso, es importante revisarlo, de cara al nuevo modelo, que se quiere, el nuevo modelo económico, ese es un tema, importante, de hecho, valga recordar, que la asamblea nacional, en desacato, en su momento, intentó, reformar la ley, el año pasado, la ley del banco central, para que, para que ellos pudieran, nombrar, alguno de los directores, valga la redundancia, del directorio, del banco central, y quitarle, esa competencia, constitucional, al presidente, de la república, con que intención, porque desde allí, se maneja, los intereses crediticios, se maneja, el tema de la moneda, a nivel nacional, e internacional, y se maneja, el control de los precios, y las reservas del país, entonces, le han querido, echar mano, al banco central, de Venezuela, y por eso, eso nos da, luces, para nosotros, revisar, desde lo económico, lo jurídico, lo político, cuál va a ser, la naturaleza nueva, del banco central, de Venezuela, sobre todo, para que no responda, a la política internacional, monetaria, sino a los intereses, del estado, o sea, que hay una relación, obviamente, pero que responda, principalmente, que eso es, lo que también, hirió, de alguna manera, a los que defendían, la tesis, de que el banco central, tenía que ser, independiente, y no autónomo, que hay una diferencia, en ello, otro de los temas, referente, a las medidas, a las sanciones, es manejarlo, como medidas, coercitivas, unilaterales, o sea, ya darle el nombre, que tienen el derecho, internacional, ya se asomó el enemigo, dio caras, el enemigo plantó caras, la guerra económica, ya tiene caras, cuando hay agresiones, delitos de agresión, por parte de un estado, a otro, es muy fácil evidenciarlo, cuando hay bloqueo, marítimo, por ejemplo, tú lo puedes evidenciar, fácilmente, ante el consejo de seguridad, que ha habido, un delito de agresión, y lo puedes, además, evidenciar, ante la corte internacional, de justicia, ante la corte penal internacional, inclusive, pero los delitos, las agresiones, cuando se trata solamente, de sanciones económicas, son más difíciles de evidenciar, sin embargo, el presidente Donald Trump, dijo claramente, que la intención era, obligar, el presidente Nicolás Maduro, a cambiar, su modelo, político, en Venezuela, es decir, las sanciones económicas, bueno, para él es la dictadura, cambiarla a una democracia, es evidente, y si es evidente, que la sanción económica, tiene un objetivo político, entonces, allí, el consejo de seguridad, la asamblea general, y el consejo de derechos humanos, de la ONU, si pueden pronunciarse, hay más de 25, 26 resoluciones, respecto al bloqueo financiero, contra Cuba, en la que la mayoría, de los países miembros, de la organización, de las Naciones Unidas, dicen, no consideramos, que cualquier sanción, de tipo económico, contra un país, no hablamos de embargo, estamos hablando, de sanciones económicas, que tienen una, una diferencia, este, sustancial, dice, viola el derecho internacional, y se considera, una injerencia, contra otro estado, violando la Carta de Naciones Unidas, y violando una cantidad, de pactos internacionales, ¿por qué? porque las sanciones económicas, tienen detrimento, los derechos humanos, entonces, nosotros como estado, y como movimientos sociales, tenemos que hacer, un trabajo paralelo, en este momento, para poder, ir a la, a la nueva sesión, que empieza en septiembre, del Consejo de Derechos Humanos, a las sesiones, ordinaria, y a la Asamblea General, a denunciar, las medidas coercitivas, y reunirnos, con el relator, de medidas coercitivas, unilaterales, para que conozca, cuáles son las consecuencias, que puede estar viviendo, el pueblo venezolano, porque además, estas medidas no son nuevas, primero comenzaron, con sanciones, autoridades, del gobierno nacional, que tenían el objetivo, de doblegar, a estas autoridades, para que no siguieran apoyando, las medidas políticas, del gobierno nacional, todo esto, a la luz del derecho internacional, es violatorio, yo insisto, como le dije una vez Mario, en tu programa, nosotros tenemos que ir, a la Corte Internacional de Justicia, de hecho nosotros, estamos trabajando, y vamos a empezar a trabajar, el Estado no puede ir, ya hoy, o sea, vamos a, el Estado como Estado, puede defenderse de otro Estado, en la Corte Internacional de Justicia, y han habido varios casos, de hecho, la definición que hay, precisamente, sobre medidas coercitivas, como violatorias de derechos humanos, es un caso que tuvo Nicaragua, en la Corte Internacional de Justicia, y se describió, el delito, el delito contra los derechos humanos, cuando hay una sanción económica, de un Estado contra otro, ¿por qué? porque las sanciones económicas, solo son válidas, cuando hay estado de guerra, o sea, internacionalmente reconocidas, por decirlo de alguna manera, cuando hay un Estado de guerra, pero en el Estado de paz, porque nosotros estamos en un momento de paz, son sanciones que son violatorias del derecho internacional. Sí, de todas luces viola un principio elemental del derecho internacional público, el principio de la autodeterminación de los pueblos, ¿cómo es que tú lo estás haciendo? Y lo dices, ¿ustedes están impulsando ahorita una demanda? Estamos estudiando, eso comenzó así, por el tema de Colombia, porque ya basta que el gobierno colombiano se burle de los venezolanos, con el tema este de la depreciación del Bolívar, nosotros empezamos a estudiar el tema del sistema monetario internacional, cómo funciona, para ver cómo, de qué manera, y nos dimos cuenta que el gobierno colombiano ha violado mucha de la normativa, que rige el sistema monetario internacional, específicamente lo establecido en el Fondo Monetario Internacional, al cual pertenecemos y pertenece Colombia. Ahí fue que nos dimos cuenta, caramba, pero es que esto puede ir más allá, y ahí empezamos a analizar el tema de las sanciones, y el tema de las monedas, pues, si Estados Unidos nos quiere quitar la posibilidad de tener dólares, bueno, vamos a buscar otra moneda, y eso no está fuera del marco jurídico, internacional, pues, y estamos... O sea, pero específicamente, estamos hablando de su participación, la participación evidente del gobierno colombiano, en la, incluso hasta en la, en el bodrio, del, cuando te colocan el, el precio de Dollar Today, que dicen, el dólar Cúcuta, el dólar Cúcuta, el Bolívar Cúcuta, el Bolívar Cúcuta, fíjate, fíjate qué hacen ellos, vamos rapiditos a hablar, aunque no es el tema central, pero si tiene, ¿qué hacen Colombia? Colombia te dice, nosotros, nosotros depreciamos el Bolívar, porque nosotros adoptamos un sistema flexible, que está, que está dentro de los dos sistemas básicos, que establece el Fondo de Materialización, los sistemas físicos y los sistemas flexibles, mis sistemas flexibles funcionan de esta manera, Mario, el valor de la divisa, o sea, la divisa es la moneda extranjera, va a depender de la oferta y la demanda, que tenga esa divisa, ¿qué pasa si nadie compra Bolívar en Colombia? El precio cae, por efecto de la oferta y la demanda, si la demanda baja, el precio cae, ¿qué pasa si hay mucha demanda del Bolívar? El precio debería subir, bueno, listo, hasta ahí está bien, entonces ellos te dicen, nadie compra Bolívar aquí en Colombia, caramba, la ministra Holguín, la canciller Holguín, dijo hace dos años, yo tengo el recorte de prensa, fíjate, que Colombia estaba perdiendo aproximadamente, 6 mil millones de dólares al año, por el contrabando de extracción, ella debería saber, que el contrabando de extracción se paga en efectivo y en Bolívares, ¿ok? Y en Bolívares, o sea, conviérteme esos 6 mil millones de dólares al año en Bolívares, ponlo a 10 Bolívares, te lo voy a poner bien barato, son 60 mil millones de Bolívares, ¿tú sabes cuántos dólares se demanda en Colombia al año, Mario? En toda Colombia, ¿cuántos dólares? Aproximadamente 40 mil millones de dólares, o sea, que si fuese por la demanda que está teniendo el Bolívar en la frontera, el Bolívar debería dar mucho más que el dólar en Colombia. Además, si se está dando una situación irregular, vamos a pasar este comentario, nos vamos a ir al corte, si se está haciendo una situación irregular, en donde tú ves que se está incluso pagando la moneda nuestra, con un porcentaje adicional, Eso es otro descaro. Eso es un descaro, y aparte, no, y es una cuestión que no termina de controlar el gobierno colombiano, y se hace cómplice de esto. Pero eso demuestra, antes que nos vayamos, eso demuestra que hay una demanda enorme en el Bolívar, ¿cómo es que si no lo demandan, te están pagando más dinero de lo que tiene nominalmente el billete? Claro. Vamos a un corte, ya regresamos. Continuamos. Hablábamos del dólar Cúcuta. Sí. El Bolívar. del tema de, incluso te llegué a decir aquí, el tema de la, de la deslealtad por parte del gobierno colombiano, de permitir que en las casas de cambio, se compren incluso nuestros billetes. Sí. Fíjate, yo siempre dije que había una contradicción, en el tema de que se diga que la moneda nuestra es débil, y resulta que la, que paguen un porcentaje adicional, a veces hasta 20, 30 por ciento, por, por encima del valor nominal del billete. Bueno, fíjate, sobre eso, sobre la moneda débil venezolana. El salario mínimo colombiano, debe estar al orden, no, no, no lo hubo, no, ¿de esta manera? No, no, de los 800 mil pesos aproximadamente, debo haber subido. Próximamente 800 mil pesos. ¿Cuál es el salario mínimo venezolano? 200 mil bolívares aproximadamente. Bueno, con, con todo lo, con 200, o sea, si en Colombia, para tú cubrir las necesidades más elementales, necesitas 800 mil pesos, aquí nomás 200 mil bolívares, ¿cuál moneda es más fuerte? No te dice nada de eso. Sin embargo, tú en Colombia, no, con 800 mil pesos, el trabajador no cubre su necesidad, aquí tampoco, ¿ok? Pero te pregunto, aquí por ejemplo, con 800 mil bolívares, un trabajador puede cubrir sus necesidades elementales, si las cubre, 800 mil bolívares, ¿ok? Allá con 800 mil pesos, no lo cubren. Entonces, ¿qué moneda es más fuerte? O sea, ¿qué economía es más fuerte? La nuestra, insolayablemente. Por eso ellos tratan de destruir nuestra economía, depreciando el bolívar, para que, mira, ponlo a la par, y ahorita está por debajo del peso en la frontera, el bolívar, si tú lo pones a la par, el trabajador, el obrero colombiano, que gana 800 mil pesos, que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, él viene, en la frontera lo cambia en bolívares, y tiene 800 mil bolívares, y entra aquí a Venezuela, y compra lo que le dé la gana. ¿Entiendes? Demandan, entonces tienen o no demanda de bolívares, es un descaro, el gobierno colombiano miente, cuando dice que en Colombia no se demanda bolívares, y en razón, y en función de eso, ellos deprecian la moneda venezolana. Eso es fácil de demostrar, y eso, y eso trasgrede varias de las normas que están establecidas en el Fondo Monetario Internacional, desde su, es más, desde su, el convenio fundacional del Fondo Monetario Internacional, hasta las últimas, las últimas, Pero Juan Carlos, es tanto así que lo demanda, que ayer estaban, estaban denunciando los precios en Cúcuta, de productos venezolanos que salen para Colombia, entre ellos, pasta dental y otros rubros, por ejemplo, aquí un precio de 8 mil bolívares, por decirlo, algún producto de esto, ahí lo tienen en 80 mil bolívares, y los pagan en bolívares, entonces es cierto lo que esto está diciendo, realmente la demanda de bolívares es altísima, porque ha sido depreciado voluntariamente para tener un beneficio en la moneda. Entonces, fíjate, en lo que hemos estado tratando aquí, yo pienso que hay tres, cuando menos, tres campos en los que debemos avanzar, uno, una demanda internacional del gobierno de Estados Unidos, lo que estábamos hablando, por esas sanciones unilaterales, que transgreden también normas de derecho público internacional, y que definitivamente afecten a los derechos. se dio violatorio el derecho internacional, cada una de ellas. Salir al mundo, salir al mundo, explicarle eso. Son leyes además extraterritoriales, hay un impedimento internacional, tú no puedes producir leyes en tu país que vayan más allá de tu territorio, y todas las leyes, el decreto de Obama, y la ejecución, las órdenes ejecutivas, son normas que son extraterritoriales, y violan el derecho internacional. Y la otra, otra de la, de donde consideramos que debemos ir avanzando en eso, en el estudio, de que, cómo nos deslastramos del dólar, ¿ok? Y yo creo que una vez que Venezuela, Venezuela, porque Venezuela es imposible aislarla, Mario, o sea, nosotros, Venezuela, nos están atacando, no por, por, por las andeses que dice, que dice Trump, que eso es una, una mascarada, pues, nos están atacando por los recursos que tenemos nosotros, que cualquier país lo necesita, ¿ok? Esa es una razón por la cual es imposible aislar a Venezuela, imposible aislarnos, porque los recursos que tiene Venezuela, lo necesitan, lo necesita cualquier país del planeta, ¿ok? Ya eso, ya eso es una ventaja para nosotros. Luego, Venezuela, hay que buscar la manera de lastrarse del dólar, y si hay posibilidad de hacerlo, legalmente, dentro del sistema monetario internacional, existe la posibilidad, bueno, estamos trabajando en eso, tú lo sabes, ¿ok? Por lo menos para hacer, para hacer un planteamiento, pues, el de mente. Y lo otro, lo que tú acabas de decir, ahorita no estamos en el negro, hay que ir a las academias mundiales, hay que ir a, 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 a explicarle al mundo, esto que estamos nosotros diciendo aquí, ¿ok? Para que se demuestre... Mira, con el tema de las sanciones contra Irak, son sanciones unilaterales, porque hay dos modalidades, a lo unilateral es cuando no lo decide un organismo multilateral, porque el Consejo de Seguridad de, de la ONU puede tomar medidas de tipo económico, sanciones económicas contra un país cuando se necesite para garantizar la paz. Esa es, digamos que la, la, la condición sine qua non para que se aplique una medida, pero unilateralmente no lo aprueba el derecho internacional. me dijiste algo que, 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 si es para garantizar la paz, aquí nos aplicaron unas sanciones porque garantizamos la paz nosotros con la constituyente. O sea, nosotros reconstruimos... Sí, bueno, porque esto es un castigo, esto es un castigo, pero no solamente por el tema que yo te iba a decir, no solamente por el tema de los recursos, sino que en este momento se está planteando un modelo alternativo al modelo capitalista, al modelo económico mundial. Entonces, somos, sí somos una amenaza para los intereses de las corporaciones. Eso es una realidad. No solamente tenemos los recursos que les interesa, sino que tenemos un modelo que vamos a, que vamos a, que estamos desarrollando un modelo alternativo. Y tenemos 17 años trabajando en ello y además, este, también dando ejemplo de, de un modelo humanista, de un modelo que piensa en el ser humano por encima de, de los intereses de las corporaciones. O sea, eso golpea los intereses de las corporaciones que dominan, Washington, porque definitivamente ese es el tema, ¿no? Pero, este, volviendo al, al, al tema de las medidas coercitivas, el año pasado, por ejemplo, Alfred Sayet, que es un, el relator del tema de, de democracia y, y está vinculado al tema de las medidas coercitivas, planteó en las universidades de, de Inglaterra, de Suiza, con un grupo de académicos, el, 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 el por qué había que pronunciarse desde la academia contra las medidas coercitivas y cómo ellas violaban los derechos humanos, porque obviamente cualquier medida de este tipo económica, afecta a los pueblos. Afecta los derechos sociales y económicos de cualquier pueblo. En el caso nuestro, obviamente disminuye la, la posibilidad de tener ingresos, para poder, eh, cubrir, las necesidades en materia de derechos sociales y económicos. Eso es obvio. Por suerte, en el caso nuestro, potencia lo que siempre hemos querido, que es diversificarnos, y buscar nuevos aliados y nuevos socios a nivel internacional. Eso más bien nos hicieron, creo que, un favor, es un golpe duro, pero nos permite, trabajar aceleradamente, hacia el modelo alternativo. Decía el comandante, eh, el presidente decía que anotáramos la fecha, el día que pusieron las sanciones, que anotáramos la fecha, ¿por qué? Y de paso, que fue algo preparado ya, estaba siendo, este, preparado por el comandante Chávez, este, tenemos las alternativas de irnos hacia otros mercados. En ese caso, ¿qué tipo de mercados nosotros buscaríamos? ¿Y qué nos convendría? Mira, desde hace tiempo... Incluso está como moneda. Claro, desde hace, tú sabes que el, 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 el grupo BRIC, ¿no? Que es donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hace tiempo, ellos asomaron la posibilidad que iban a crear una nueva moneda, se iba a llamar el BRICSO, ¿no? Que eso no, yo estoy seguro que eso no se ha descartado, ¿no? Esos, ahí están las economías, una de, o, o, las principales economías emergentes más importantes del planeta. y, y, y una de las ventajas que tiene esa economía emergente, ¿ok? Con la excepción, en este momento de Brasil, que sabemos que en Brasil sí hay una verdadera dictadura, ¿ok? Que es un gobierno de facto, eso sí es un gobierno de facto. Pero bueno, al margen de eso. A, aparte de Brasil, estas economías emergentes que, que, que restan Rusia, China, la India y Sudáfrica, no, no se dejan chantajear por Estados Unidos. O sea, yo creo que hacia eso, nosotros tenemos que aliarnos a un centro de poder. Y, y menos mal que Chávez nos, 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 nos adoptinó. Aparte de eso, el comandante Chávez hablaba de la, de la, de la multipolaridad. Claro, claro. De la multipolaridad. Nosotros tenemos que ir definitivamente. Ese es el plan de la patria. Así es. Y, ojo, ayer estaba leyendo un artículo, de un, de un economista norteamericano, que él estaba vaticinando, que el yuan iba a tumbar el dólar. ¿Ok? Y que según este economista norteamericano, China está haciendo una jugada, ¿ok? Para posicionar su, su moneda por encima del dólar. Y que las posibilidades que eso, que eso se materialice son enormes. Epa, pero el yuan fue registrado ya, incluso, este, se estaba pidiendo que tuviera ciertos parámetros, el, incluso hasta, hasta el respaldo en oro. Para convertirse en moneda, en moneda internacional. De reserva. De reserva. Ajá. Tengo entendido que ya es una moneda de reserva, de muy reciente data, ¿no? Bueno, si, si, si el yuan es una de las monedas, de la cesta, de moneda de reserva, que tiene el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es el problema que nosotros, eh, comercialicemos a través del yuan? O sea, ¿puede haber algún tipo de respuesta, legal? Estamos hablando de, de, procesos legales, que se puedan llevar a la, a la Corte Penal Internacional, que se puedan llevar a, a los tribunales en el mundo, para responder, ante esas medidas coercitivas, se puede crear un, un grupo, de respuesta, de respuesta legal, pues. Yo soy partidaria que tenemos que trabajar, una posible demanda a la Corte Internacional de Justicia, por violación del derecho internacional, por parte de Estados Unidos, son delitos, aunque son delitos, algunos de ellos de agresión, que también entrarían dentro de la posibilidad, de ir a la Corte Penal Internacional, directamente ya contra personalidades norteamericanas, que han llevado esta agresión a, a, a término, o a, o a hacerlas ejecutables, ¿no? Tenemos que ir contra, contra la política de Estado norteamericana en general, que es violatoria. Estamos hablando del Estado. Del Estado. O sea, porque el, porque el, porque el, porque el, porque el presidente, la Corte Internacional de Justicia es entre Estados. Donald Trump es el que toma la medida, pero el representante del Estado. El Estado. El es el Estado. Exacto. ¿Puede haberlo? Sí, 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 cómo no. Y han, han habido casos, casos ya anteriores en América Latina, donde se han, se han denunciado dentro del, del paquete de denuncias que se presenta en la Corte Internacional, las, las sanciones económicas. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Entonces hay que revisarlo, yo estoy ahorita revisándolo. Lo que pasa es que a veces no tenemos tiempo, ¿no? Decimos, tenemos tantas cosas que a veces el tiempo y el espacio falta, Es la misma dinámica. En el país, en este país no se aburre nadie. No, 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 esto es un día tras otro y viene un algo nuevo, pero bueno, eso es un tema que estamos revisando desde el equipo, desde el movimiento que nosotros conformamos también. Y allí, bueno, vamos a plantear alguna, alguna respuesta pronto. Esperamos que pronto, como una propuesta. El pueblo está claro, el pueblo está claro en lo que está pasando. Sí, yo estoy convencida que sí, si no, no hubiese votado el 30 de julio. No es solamente eso, sino las movilizaciones, la, 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 la discusión no solamente con la constituyente en lo económico, sino también en lo político. Nosotros deberíamos aprovechar, Mario, además de esta gran movilización desde los comités constituyentes, desde el trabajo de aportar soluciones en lo económico, en lo político, en la forma de Estado, en la transformación, aprovechar las relaciones internacionales con los movimientos sociales de otros países para dar el gran debate. Por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, cuando se generó todo este movimiento contra la manifestación de la supremacía blanca, que no es más que una manifestación de xenofobia y apología de los crímenes de odio, pues nosotros deberíamos, porque tenemos movimientos sociales que van en el mismo camino que nosotros, y aprovechar las relaciones de los partidos a nivel internacional, de los movimientos sociales para ser causa común. En toda esta gran demanda por humanizar el sistema, y por darle un golpe al sistema y presentar un nuevo orden mundial. Partiendo de eso, tú estás diciendo, Olga, eso nos ratifica, y aquí voy a utilizar una categoría marxista, si se quiere, o comunista. En la actualidad, desde mi perspectiva, la contradicción principal está ubicada en el ámbito internacional. Siendo que la contradicción principal es la que va a determinar el rumbo, o en los acontecimientos internos, o sea, hacia donde se pudiera mover la revolución bolivariana. En este momento, la contradicción principal está en el ámbito internacional. ¿Ok? O sea, es ahí, o nos derriban, o nos liquidan desde afuera, o nosotros nos defendemos afuera. ¿Ok? De manera que ahí nosotros debemos concentrar la fuerza, hacer equipo. Yo estoy claro en esto que lo dije hace rato. Todo, estamos mucho, mira, la gente de Quince Último, que es fabuloso, trabajando y estudiando, bueno, ahí está Pascualina también, entre la gente de Quince Último. O sea, hay muchos equipos que están trabajando por su cuenta, con mucho ahínco, con mucho patriotismo, con mucho amor y con mucha dedicación, pero estamos aislados, tenemos que hacer equipo y dividirnos el trabajo. ¿Ok? O sea, encárguense ustedes de la parte, qué sé yo, de la demanda a Estados Unidos, en la Corte de Inglaterra. Tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta, tanto política como legal. Bueno, y algo que quiero decir, Mario, aprovechando que tú eres de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, porque, te lo digo desde mi programa, pues, que la gente escribe, y entonces estás como preocupada. Mucha gente cree que la Asamblea Nacional Constituyente no está trabajando en el tema económico, o se ha retardado en el trabajo que es. En el tema de los precios. Han trabajado en el tema económico desde el inicio. Es mejor que tú lo digas mejor que yo, porque tú has estado ahí. no han parado de trabajar en el tema económico. Pero ¿cuánto tiempo tiene la Asamblea Nacional Constituyente? No, y el fenómeno es complejo. El fenómeno es complejo. Claro, claro. Puedes tomar una medida de control, pero ahorita, por ejemplo, que nos dan ese golpe económico, en el que a lo mejor te va a costar más abastecer rápidamente el mercado, eso se te puede convertir en un boomerang. la Asamblea Nacional puede estar intentando avanzar en el tema, pero por fuera te están dando golpes que de alguna manera te hacen replantear el fenómeno. Empiezan a hacerlo mucho más complejo. Entonces, yo creo que tenemos que tener paciencia, estar permanentemente organizados, pero tener paciencia, saber que esta es la forma de resolver el problema. O sea, no había otra. Este es el medio, este es el espacio para poder plantear las soluciones más adecuadas e ir construyendo el nuevo modelo. hay algo que hay que plantearle al pueblo. Primero, con la Constituyente se tomó control. De lo político. Control de lo político. Que era importante. Que esto lo habían emborronado. Salimos del terrorismo a volver a la política. Salimos del terrorismo a volver a la política. A volver a la política y a obligarlo a irse por el camino electoral. Por el camino electoral. Pero lo importante, no solamente... El primer objetivo se logró, que fue la paz. El segundo objetivo para mí, que es bien importante, es el tema de resolver el tema de la impunidad. Fíjate, por ahí que creo que el identitario iba a salir... No, le retuvieron el pasaporte. Le retuvieron el pasaporte. De una prohibición de salida del país, obviamente porque hay una denuncia... Yo tengo mi estampita de Lilian Tintori porque no me falte efectivo. Eso debe saberse. Obviamente, no cualquiera puede manejar 200 millones en efectivo. Tienes que explicar de dónde lo saca, porque en cualquier caso se puede presumir la legitimación de capitales. O que se esté utilizando en financiar el terrorismo. Todo acto delictivo se tranza en efectivo. Porque si usted lo hace a través de un banco... Exacto. Lo deja registro. Por eso es que en el Medio Oriente utiliza nuestra moneda. Y que cosa tan terrible que la respuesta haya sido tan infame. No, eso es para mi abuelita que está enferta. Yo revisé el Instagram y el Twitter y todo y ni siquiera sus seguidores estuvieron conformes con la... Por una respuesta infame. Infame. En el mejor de los casos. Este... Por eso... Yo, con todo respeto y ojalá la abuelita se... se cure y dure muchos años. Esto es lo que quiera, pero no puede ser. Es que ni la abuelita se lo creyó. La abuelita se la embustera. Señores, si además tenemos un problema, nuestra moneda está saliendo en grandes lotes nuestros billetes a nivel internacional para hacer transacciones en Medio Oriente y en Europa de tipo ilegal. Estamos hablando de transacciones relacionadas con drogas, con trata de blancas, estamos hablando de temas de temas ilícitos. Y luego retorna esa cantidad de billetes que valga decir que bueno, hay una denuncia que el doctor Valdés comentaba respecto a transbarcar y cómo salía ese dinero en efectivo que la asamblea tiene que echarle el ojo. Porque el dinero en efectivo en esas grandes cantidades que se veían en esas maletas y en esas cajas en Medio Oriente o en Europa no sale porque cada uno de nosotros no se lleve 20 millones del bolsillo. Estamos hablando de lo terrible es que la guerra sabemos que la guerra continuó con la extracción de billetes, de moneda, del cono monetario. Claro, es más fácil. Pero ahora es más fácil por las cantidades. Claro, se lo llevan, además pasea a hacer el retorno hacia toda la gira a Medio Oriente a Europa y vuelve a Colombia y en Colombia lo cambian. Entonces, toda esa mafia hay que desmontarla para además hay que revisar quién de Venezuela participa allí. Y si es una persona como la señora Tintori tiene esa cantidad de dinero efectivo tienes que explicar ¿de dónde? ¿O para qué? ¿Cómo y para qué? Bueno, ya se dijo que era el video de él pero bueno, ajá, ¿quién? ¿De qué manera? ¿Cuál fue la transacción? ¿Cómo saca 200 millones? Porque la regulación de la emisión de la entrega de dinero es precisamente para evitar el financiamiento del terrorismo. Por eso es que nosotros tenemos que revisar hasta la banca pero hasta dentro. Bueno, aquí... Ve bien esto. Mientras a la gente le niegan por vía transferencia pasar de 2 millones y medio y a los adultos mayores no pueden sacar toda la cantidad no pueden sacar toda la cantidad de dinero creo que son de 15 20 mil bolívares ¿no, gordo? 20 a 30 máximo 15, 20 mil 30 mil bolívares esta ya se llevó en cajas 200 cajas tú sabes que cuando apareció la de las cajas la gente empezó de inmediato y eso es una cuestión un acto de reflejo precisamente producto de la propaganda en contra del Estado inmediatamente dijeron ¿quién en el BCB hizo eso? no, los bancos reciben el cono monetario en los nuevos el nuevo cono monetario lo recibe en su caja originalito se les entregó al banco en este caso al BOD ¿verdad? y el BOD sacó las cajitas así como estaban se las quedó y se las entregó a la camioneta pues que dicen que es del hermano Lilian Titori y todo quebrá para la abuelita pues hay otra denuncia del BOD que se suma a esto que en estos días con el tema del BOD es que ellos congelan cuentas sin que haya una orden judicial ¿qué dirá María Nela Salazar? perdón con eso hay que revisarlo también ¿no? no, estaba pensando ¿qué dirá María Nela Salazar? lo que les comentaba en el negro que decía sobre la demanda que hizo unos trabajadores hicieron una denuncia que hicieron unos trabajadores de Transbarcar sobre eso fue creo que el año pasado el la extracción pues de efectivos que a través de esa empresa se estaba dando ellos el año pasado si fue introdujeron esa denuncia en la fiscalía bueno ya sabemos la fiscalía es impresionante es parte del cartel es impresionante todo todo lo que no hacía lo que hacía y lo que no hacía esa fiscalía o sea y si tú te pones a hilvanar todas las denuncias perdón hablan incluso tú me estabas diciendo Olga que a María Alejandra le dio una denuncia los casos de de Yaguno quedaron engavetados así entonces de los que le dispararon en Puente Yaguno que debe ser llevado a la comisión de la verdad hay muchos temas que deben ser llevados a la comisión de la verdad pues es impresionante de verdad como como la fiscalía bueno y muchos no lo sabíamos pues yo creo que nadie sabía eso la maraña que había allí la corruptela el el cartel que había allí por eso es que era tan importante además de avanzar en el tema económico desde la asamblea nacional el tema de resolverlo el ministerio público era fundamental porque entonces los delitos económicos si tú no resolvías ese cartel que tenías dentro del ministerio público tú no podías anunciar ningún delito económico no podías perseguir ningún delito económico porque estaban engavetados es que nos encontramos nos encontramos con la posibilidad Olga de la disolución disolución del estado el estado no había justicia no había justicia y la disolución del estado lo terrible es que desde un acto delincuencial de un acto de delito de una monta un cartel compadre de chantaje de extorsión de extorsión de todo tipo se justifica se justifica ese acto delictivo y ahí la tienen recibiendo en países personeros de la derecha recibiéndola en el mundo una tipa que es delincuente delincuente y que estaba a punto de crear las condiciones ese es otro tema revisable porque ese órgano que está apoyando a la Fiscalía General es un órgano de Mercosur es un equipo de trabajo del Mercosur y se rige por las normas del sistema de integración de los fiscales es un órgano asesor de la Comisión Política del Mercosur entonces debe revisarse porque ellos no pueden ir en contra porque quien dirige la política internacional del Estado y Poder Ejecutivo si ya esta persona fue destituida no puede ser reconocida por un equipo de trabajo del Mercosur está violando la normativa interna del Mercosur eso también hay que denunciarlo al mundo hay que decirlo con todas sus letras la ofensiva internacional debemos hacerla tenemos que lanzarnos fuerte una ofensiva internacional porque además nos asiste la razón Mario al asistir no a la razón como siempre nos ha asistido y por eso creo yo honestamente que nosotros no nos han tumbado porque siempre nos asiste la razón porque nosotros hemos tratado hay una cosa que es verdad nosotros y aquí hay que decir hombres de poca fe a veces nosotros hemos pecado no tener fe en ese pueblo que está allá afuera y ese pueblo ha sido consecuente cuando huele cuando percibe la agresión responde no esté arrecho no esté arrecho percibe la agresión y responde responde en defensa de ojo y responde de la siempre de la mejor manera porque la gente piensa que responder es contraatacar antes de la constituyente respondió con la paz contraatacó con la paz con la con la verdadera resistencia y no fue por cobardía porque si algo no tiene el pueblo chavista es cobardía eso no corre por su bien es que luchar por la paz es valiente es valiente resistir es valiente es más valiente es más valiente hay un poema de Boris Halkin que dice donde un abuelo entra a comprarle al nieto unas golosinas y en una mesa de truco un hombre se burla son unas golosinas para el nieto era el hombre que había engañado a la hija y era el papá al nieto y él le llega con las golosinas de la hija y le dice y una voz que conozco hasta dormido porque es aquella que venció tan fero me revolvió la entraña preguntando y juntando valor para ser cobardes dejé que piensen que le tuve miedo juntar valor para ser cobardes porque hay que aguantarse así hicimos nosotros los chavistas aguantarnos porque ya no nos faltaba ni y hay otra cosa bien importante que fue la lucha permanente del presidente el presidente Nicolás Maduro en tratar de siempre con la recomendación de la paz en la boca paz paz diálogo y que en una oportunidad yo recuerdo que él dijo imagínese usted a un presidente que hubiese llamado al pueblo al ataque imagínese una guerra civil y el pueblo no lo hubiese pensado además estaba ahí y sin embargo el estoicismo el heroísmo yo diría del mismo pueblo respondió ante la paz vamos a irnos a un corte y de regreso hacemos unas conclusiones ok continuamos bien estamos haciendo ya las reflexiones finales por cierto que tengo el documento donde se le retiene el pasaporte a la señora que estaba saliendo del país Berlín iba para Berlín iba para Berlín sí así que iría a hacer a Berlín por medio de la presidente se le retiene la ciudadana Tintori para Lidia eso es una forma de evitar el seguimiento tú llegas a Madrid transfieres y ya cuando vas en tren cuando empiezan los cambios ya es muy difícil llevarte el seguimiento en la ruta de nacionalidad venezolana el pasaporte número tal motivado que en el momento del chequeo migratorio presenta detención en salida emanada por el ministerio público la ciudadana pretendía abordar el vuelo de la aerolínea Copa Eilance M222 con destino a Panamá se remite pasaporte a la sede central del SAIME por cierto que dicen por ahí que la abuelita murió bueno a lo mejor tiene dos abuelitas el problema no es la abuelita el problema no es la abuelita el problema son los reales que estaban allá adentro y no tenía para pagar la tasa aeroportuaria si estaba pidiendo efectivo si 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 bien este el tema de de Julio Borges como por cierto que se va a reunir ahora con Rajoy se va a reunir con haciendo su periplo para buscar bloqueo financiero y el llamado a la intervención que hizo nosotros tenemos que recordar que la seguridad de la nación es un tema de corresponsabilidad entre el estado y los particulares está en el 326 de la constitución y además está a lo largo de la constitución la responsabilidad la corresponsabilidad quien haya invitado a que fuerzas extranjeras vulneren la independencia amenacen al estado venezolano al pueblo venezolano tienen que ser perseguidos penalmente y castigados de acuerdo a lo que establece el código penal 128-129 también lo que establece el código de justicia militar tienen que ser perseguidos por traición a la patria el pueblo cuando votó el 30 de julio cuando votamos nosotros como pueblo el 30 de julio es para que hubiese justicia porque el pueblo vio el horror de la muerte venir en esos atentados terroristas que fueron financiados conmovidos por estos sectores de la derecha y ven la muerte venir cuando el presidente Donald Trump dice que puede llegar a haber una intervención militar en Venezuela porque lo hemos visto en América Latina lo hemos visto en Irak lo hemos visto en Siria hemos visto bueno con las sanciones económicas que las agresiones en Irak durante cerca de menos de 10 años hubo más de un millón de personas que murieron en esas agresiones el pueblo venezolano lo ve de cerca cuando Donald Trump amenaza no sé estas personas no pueden quedar impunes o sea la justicia en Venezuela ya no puede ser la dama que tiene la venda en los ojos tiene que ser una justicia que vea que evalúe todo lo que se está lo que está ocurriendo y que haya una persecución penal quiero reconocer además Mario que el Poder Judicial ha hecho un gran trabajo en profesionalizar a los jueces en además armarles de herramientas en materia de derechos humanos y que obviamente ante toda la situación que vimos en el Ministerio Público durante varios años el Poder Judicial también estaba atado de mano y no podía seguir adelante las persecuciones penales pero ahora tenemos un Ministerio Público que está reestructurándose un fiscal que está dando la cara y que está haciendo un muy buen trabajo hay que reconocer al fiscal el gran trabajo que está haciendo y el Tribunal Supremo está haciendo un gran trabajo de hecho ahora se montó una comisión de alto nivel desde el sistema de justicia para sumarse a las propuestas para trabajar desde lo actual en coadyuvar a resolver el problema de impunidad que generó el Ministerio Público y las propias a lo mejor imperfecciones que tiene el sistema porque las tiene como todo sistema es perfectible y para proponer inclusive en lo adelante a la Asamblea Constituyente desde la experiencia del sistema de justicia cuáles pueden ser las alternativas por ejemplo una de las propuestas importantes que ahí se estaban debatiendo la policía técnica debe haber por lo menos dos policías técnicas para que no estén casadas con el Ministerio Público porque eso es un riesgo para la independencia de la investigación igual que la incorporación de la Inspectoría General de Tribunales para que vaya el Poder Ciudadano para que haya mayor peso y contrapeso eso es lo que llaman en la doctrina del check and balance un sistema de peso y contrapeso tú no puedes dentro de tu propio poder tener quien te controle porque estás pagando el que te controle eso son cosas revisables para perfeccionar el sistema de justicia de cara al nuevo texto constitucional y hay que reconocer el trabajo que se está haciendo desde el Tribunal Supremo de Justicia desde la directiva del Tribunal en dar aportes en este sentido y bueno estamos bien encaminados aunque hay decisiones que a lo mejor se toman con menos premura la que el pueblo quiere porque el pueblo necesita decisiones inmediatas que tenga confianza porque además lo que el pueblo está pidiendo está llegando a la asamblea constituyente hay canales los comités constituyentes se están relacionando con los constituyentes con los voceros que están allá adentro y están llegando las inquietudes se va a resolver el problema habrá decisiones que tome la comisión de manera inmediata hay que no se puede obviar que el poder ejecutivo está actuando y está haciendo un gran trabajo en materia económica entonces no descuidemos que estamos avanzando por algo ladran y ladró el perro mayor no hay nada más que está trabajando sino que está como decía el presidente como una especie de operación quirúrgica es así en todos los aspectos incluyendo el de alimento es así estamos como una operación quirúrgica es decir cuánto nos puede rendir esto que tenemos menos ahora y resulta que nos está rindiendo más porque hay más atención a lo que se está haciendo atención fíjate llegaron este llegó la primera parte de lo que de lo que va a ser la harina de trigo de aquí a creo que son 60 no 70 mil algo así que llegaron para ser llevadas a las panaderías ahora corresponde también hacer un seguimiento de esa harina de trigo porque siempre van a ser los factores los factores de desviación de desviación los desentabilizadores el bachaqueo este es el momento de nosotros por ejemplo en ese producto implementar un control implementar el control efectivo transparentar transparentar eso no puede servir eso no puede servir a nosotros para ser un plan piloto un plan piloto cuánto tenemos cuánto llegó a quién se le entrega cuánto se le entrega dónde se está entregando ahí lo que tú estás diciendo uno de los elementos básicos es la transparencia de todo el proceso de toda la cadena pero es buena idea Mario que sea un plan piloto ahorita para llevarse claro sin lugar a duda pero tú sabes que yo incorporaría yo incorporaría a la comunidad organizada por supuesto ok los CLAP si son exitosos los CLAP si son exitosos porque el pueblo el pueblo se sabe controlar vale el pueblo se sabe controlar se controla ahí si hay un verdadero un verdadero contrapeso le digo yo yo estoy recibiendo CLAP encaricuado de que empezaron los CLAP y los compañeros los vecinos que trabajan allí trabajan a las mil maravillas que adhonoren y donde haya donde haya un error hay que hacer la denuncia claro donde haya un error pero qué pasa si nosotros fíjate Mario los CLAP donde funcionan los CLAP en el expendio es el último eslabón de la cadena de distribución es el último eslabón qué pasa si nosotros incorporamos en la distribución real o sea llegó al puerto y de ahí para allá en los camiones se va a encargar la comunidad organizada claro con los censos que tenemos en los CLAP hacia dónde vamos a llevar esos bienes yo estoy yo no estoy casi seguro yo apuesto mi alma sin temor a perderla que allí uno sería un verdadero o sea llegarían a su destino los bienes que llegan aquí a Venezuela lo que se han importado incluso los que se producen aquí ya tú recuerdas Mario en un programa que hicimos que estuvimos aquí que estuvo Pascualina estuvo Daniel Quintero Tony Pascualina sacó una un gráfico pues donde muchos quedaron incluso pues nosotros Tony y yo donde ella demostró que más del 80% de los alimentos que nosotros consumimos en mayoría se producen aquí sí ¿ves? sí es más de hecho después ella hace una denuncia esos eran los perecederos ajá que más del 80% se consumía aquí se producía aquí se producía aquí y después ella hace una denuncia que cuando ellos porque ellos nos van nos van midiendo claro ¿verdad? los factores golpistas nos van midiendo cuando se se este inmediato cuando tú veías que había tomate cebolla tal bueno no tardó ni dos semanas y comenzaron a crecer los precios de manera desmesurada en los en los en los productos este en los perecederos pues en este caso los agrícolas ¿sabes por qué? porque empezaron a incrementar de manera pero este vertiginosa todos los repuestos de los camiones de los camiones que llevan la que llevan la la mercancía o que llevan las hortalizas inmediato o sea para que todos aquellos nos van midiendo por eso es que te digo no hay nada mejor ahorita como es el plan piloto a migrar a migrar de un producto a otro inmediatamente empezaba a subir el precio nos pasábamos a la yuca la yuca subía el precio nos pasábamos a lo cúmulo y así iban detectando donde estábamos nosotros migrando ellos van ellos van viendo ellos van viendo ellos se dieron cuenta que por ejemplo en los artículos este normales que ellos desaparecieron este fueron sustituidos por otro porque tenemos que comer claro ¿eh? y fueron sustituidos por otro en el momento en que se sustituye comienza el ataque contra esos productos y eso es precisamente por eso yo hablaba lo del plan piloto tenemos tenemos un producto en este caso por ejemplo la harina de trigo bueno además diseñó un plan un plan a ver que tan efectivo es que poniendo las comunidades poniendo a la gente claro a cuidar la distribución y que llegue a las panaderías sobre todo las panaderías comunales exactamente ¿ves? y cuidar que el trigo llegue al sitio correcto y se venda el precio que debe ser y no solamente que se venda y no solamente que se venda el precio que debe ser sino que sea utilizado en pan y no tanto en dulces o en galletas y tortas que es lo que no pero está bien que ve fíjate que con el convenio con Rusia ya se da lo que decía el comandante Nicolás Maduro la multipolaridad empezamos a irnos hacia otro mercado ahora hay otro tema que hay que trabajar de aquí a estos días es que tenemos que pensar en volver al campo efectivamente el modelo rentista petrolero nos sacó del campo ¿me permite hacer esto? el modelo rentista petrolero se agotó no, se agotó internacionalmente se agotó es que no hay gente de aquí nada más es en todo el mundo se agotó Estados Unidos no tiene dinero hay que producir ¿sabes cuál era la discusión el año pasado en la OEA que Estados Unidos no podía seguir financiando desde USAID a las ONGs entonces había una crisis dentro de las ONGs y ese era el gran debate que se dio en la asamblea de la OEA diciendo bueno ¿cómo vamos a funcionar la cantidad de ONGs? eso también hay que realizarlo ¿sabes qué es ofensivo para Estados Unidos? yo tengo una doble moral que es que nosotros lo queremos demostrar que el dinero de USAID de IRI de la NET fue dado a las ONGs venezolanas y no fue utilizado para programas de democracia sino para terrorismo si nosotros también logramos determinar la ruta del dinero ¿cómo fue que se financió a jóvenes incautos en esta guerra terrorista? ¿no era mercenario? se les financiara bueno incautos porque cayeron muchos cayeron en esto porque los compraron además que se les ofreció droga y se les embaucó en una tarea terrible que es la de ser mercenario pero fueron jóvenes y fueron jóvenes que cayeron en esto si logramos demostrar esto allá se les cae parte de su plan y además que los ponen en evidencia en Estados Unidos es un golpe dentro del corazón norteamericano y acuérdate que esas son organizaciones operativas para el terrorismo para intervenciones futuras pero dentro de Estados Unidos ellos no ven con buenos ojos que ningún órgano del Estado no cumpla con lo que fue para lo que se le aprobó desde el Congreso el dinero entonces eso sería un golpe también certero que nosotros logremos demostrar esta situación y es fácil de demostrar yo quiero aprovechar que este programa también lo ve mucho opositor para decir lo siguiente los líderes opositores le hace Julio Borges el Guevara el Enano Guevara toda esa gente no solo enlutaron a familias chavistas enlutaron a muchísimos opositores o sea porque ellos fueron los que engañaron a sus muchachos como tú lo dijiste ahorita les metieron droga a sus hijos a los hijos de ustedes les metieron droga le dieron dinero para que ellos ejercieran toda esa actividad y muchos de ellos están presos gracias a ellos a Julio Borges que está suelto no solamente ellos los que quisieron ser magistrados también fueron fueron engañados bueno engañados no porque nadie que conozca el derecho nadie que conozca el derecho no 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 además que que conozcan el derecho ellos sabían ellos sabían lo que no se imaginaban es que íbamos a actuar porque es que la fiscalía estaba de su lado ellos lo que no se imaginan es que lo iban a dejar solo como siempre lo hace la oposición los lanza a los lobbies pues bueno no sé si te vino te conozco claro ok eso es una es una máxima opositora llegamos al final hasta la victoria siempre decimos entonces la organización popular organización popular para lo interno tenemos la contradicción principal la tenemos en la política exterior organizarnos crear equipos crear equipos estamos dispuestos todos y nos conocemos casi todos a crear equipos y estamos dispuestos a enfrentar la constituyente está abierta también a todas las discusiones a todos los debates por eso es que incluso se enviaron se enviaron se les dio la misión a muchos constituyentes que fueran a los sitios donde fueron electos a participar a llevar el debate es más que creo que esa es la idea Mario de que por lo menos en cada municipio hay por lo menos un constituyente esa es la idea que no solamente está informando de lo que allí sucede sino también recogiendo propuestas y recogiendo los debates los resultados de los debates Olga bueno yo creo que además del trabajo que estaba comentando Valdez respecto al trabajo internacional nosotros tenemos que seguir activos yo lo repito una y otra vez todos los días en las asambleas comités constituyentes el lunes me reúno con los autoconvocados de la Candelaria por cierto para seguir el trabajo desde las comunidades para poder presentar las propuestas para trabajar estas reflexiones que estamos en este momento discutiendo aquí que se está discutiendo en la asamblea nacional constituyente y abriendo el diálogo a todos aquellos que en algún momento han estado opuestos a la propuesta al modelo que nosotros estamos proponiendo sigue abierto el espacio para el diálogo y vamos a mantenerlo abierto que este lanza la paz no, no y no nos equivocamos como decía hay que hacerle un reconocimiento a quien hizo la canción de la constituyente que además de pegajosa concentraba en tres frases lo que la doctrina en teoría constitucional se ha llevado libros y libros y libros que es que estamos escribiendo la historia con la constituyente todos vamos a participar hasta la victoria siempre y hay una cosa que les quiero decir fíjense bien por ejemplo la comisión en donde yo trabajo la comisión de economía estamos ya nos declaramos en emergencia y en sesión permanente así es trabajo diario mañana mismo nos estamos reuniendo de nuevo mañana todos los días estamos estamos en constancia y haciendo cada uno su trabajo así es vamos reuniendo a su equipo yo no yo no nací aprendido estudiando analizando estudiando analizando sentados y sobre todo apoyando al presidente de la república para que para que tome las medidas las medidas que sean que tengan que tomarse pero apoyando al comandante presidente bien chao nos vemos el martes buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea motivo para andar más allá pero dale porque la marcha sigue